prueba de cerveza 324 hoy día 24 vamos a hacer una cerveza navideña así que vamos a ver la que trajo producción de medellín que es la bbc blanca el navidad aunque siendo de medellín debería ser ale navidad tiene 6% de alcohol no dice cuánto agua tiene vamos por ella venga producción la pongo como tres veces a la semana más o menos venga acá oficia producción y mi bata hoy día el vaso la oficia producción y mi bata y la cerveza la producción un color bonito producción a mí me gustaba tu juguito de maracuyá amarillo turbio pálido es una cerveza blanca dice blanca si no es racista no no es la nevada de nada no es la nevada arequipeña que te trae mala onda si no es la nevada de medellín ah de bogotá de bogotá no había hablado de medellín ah pero la verdad que aroma a la nada en particular con pablo con pablo que quiere la grabación este la grabación está secando acá tenemos pincel para regalar un montón no nos a pincel a pincel pero tenemos pincel hemos hecho más pincel que no estaba tan helada la producción perdón ahora sí a lo nuestro este 24 vamos a festejar una cerveza navideña hoy está rica diferente la cerveza ligera para un cuerpo ligero para medio el malteado me sabe más que el amargo pero sí o sea tiene cuerpo medio para ligero pero a la vez es ligera la cerveza porque los sabores no son muy este muy marcados son ojos son más bien tenues tanto del malteado como del amargo el amargo la verdad no está muy presente más está el malteado pero es un malteado tenue y tiene no sé si es pan o algo así pero hemos dicho a veces que es como que se dosa no porque tiene tiene un cuerpo así sería el oso sí pero este tiene trigo y tiene cítricos trigo de cereal o sea el cítrico no lo siento mucho ellos dicen que tiene cítrico no es cáscara de cítrico si acá es producción tú mismo eres dice lo que es dos cerveza blanca como dice acá abriel una cerveza colombiana blanca ya está que pensar con razón de la hacienda tipo vale de navidad de trigo con cáscara de cítrico y ese es ibu suave dice algo que programación va a buscar ahorita que dice tutaina 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 a ver programación por favor tutaina pisado por la familia escobar ahora tiene tu calichín de búsquedas producción para palabras que no entienden por favor asesores tutaina tutaina no son los pobladores originarios de la española o sea de república dominicana quiere decir tutaina son villancicos colombianos claramente hay que buscar más de ahí al de la isla a tutaina no 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 pero usted ya que se acaba cuál es la fecha de nacimiento le están pidiendo programación entonces 2002 por favor la cerveza devolviendo devolviendo blanca es una buena descripción es rica pero no tiene un sabor muy característico realmente más allá del del trigo del cereal pero la agencia cereal o sea no tiene un amargo marcado es es que crees que es es a qué buena tutaina es el nombre a qué bien ya ya acá está cerveza blanca y turbia me encanta cuando produjo hace su tarea on the way sobre el pucho cerveza blanca y turbia elaborada con adición especial de manzanilla trigo valteado ser mi semillas de coriander o sea coliandro avena y cáscara de limón y naranja mira esta está perfecta para una cena navideña alternativa no sé si es este cascara de cítrico no le sé si es este casco para una cena navideña este alternativa de esta me gusta mucho tan clásica hasta alta en mi lista así pero mira perfecta para marear con queso suave bueno para ver una cosa así pero de repente se está para comenzar cuando estás con los todavía con los piqueditos cuando no entras al lechón ni al pavo ni al lechón todavía no entras ahí cuando no entras todavía pues está bueno bueno claro el champán al vino al vino tinto si quieres ver si no veo que bien larga la mía para mí en el pavo es como entre cosas y cosas y yo creo que esa cerveza no se puede tomar en la república dominicana porque es chico porque sólo para carnes blancas no se puede carnes para turistas para turistas la cena turística alemán turística ahí le damos un tutaína ay cuánto del teatro canut tiene que temblar junto a estos dos sí ya no había hecho una búsqueda de cervezas de ales de navidad christmas eis pero la verdad que está no la veo que aplica producción sólo me queda esto sea que apúrate porque dice que es como cervezas pardas y espaciadas para disfrutar durante la navidad está no es claramente no no es que la cerveza navideña es hacer la cerveza es mucho el hemisferio norte entonces la navidad es una navidad del hemisferio norte es este cerveza añejada cerveza maltea cerveza negra este macerada en barricas esa cerveza dulce rica no pero super alcoholizada pero en fero sur distinto de verano de esta cerveza blanca queda plena además el polo producción que dice hicimos la cnid navidad como por ahí mañana 25 estamos esperando que producción consiga la cnid navidad de este año vamos a ver si lo hacemos estamos en eso estamos en eso así que bueno mañana mientras mis hijas ven sus regalos sus cosas y todo está grabando porque recién consigue la cereza cuando estén abriendo los regalos yo voy a estar viendo voy a estar viendo mi media y ahí está justo la serie ahí va a estar la serie muy bien me gusta vamos a probar la cn navidad como tres años seguidos este no puede ser excepción algún dato más producción un feliz navidad para todos eso programación nada todo bien acuérdense de lo que significa la navidad tutaina para todos no es tiempo en familia por favor disfruten a su familia y en el reto que tienen que hacer y a sus amigos por supuesto por supuesto mañana 25 una cerveza rica escójanse en la navidad bueno que dan regalo espero tu regalo debajo del árbol hoy día de la bbc la blanca a la navidad bien rica nos vemos feliz navidad